Porque es que ahora mismo tiene Olayubon y como cuatro cuentan con Adrián Dante. Efectivamente, qué bien. Primer tiro y error de Akim Olayubon. Todavía sin la H. Dominic. Akim todavía, ahí va Dominic Wilkins. El que se sentía robado en ese concurso de mates con Spudweb. No, juez, juez. Bueno, ¿qué quieres decir juez? No, no. Dominic. Ahí va, segundo de Dominic Molinillo y Tomahawk, todo incluido. Todo incluido. Uy, cómo está la cosa. 80-82, gana el este. Vaya tapón de Dominic, ¿no? Sí. Ahí lo... fíjate, Dominic. Uy, extraordinario, Dominic. Mira cómo aplaude su amigo Michael Jordan. Qué giro en el aire de 360 grados de Dominic Wilkins. Me volvía loco Dominic Wilkins. Se anilla a todos. Guay, a rebote. Está calentito Dominic. Mira, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Dominic. Atención, que vienen curvas. Oh, qué pasa, dado Dominic. Aplaude Julius. Él venía... Joder, los dos que le aplaudían, vaya dos. Julius Erbini y Michael Jordan. Sí, señor. Fíjate. Qué canasta de Dominic Wilkins. Además, cómo se para el momento que cara el aro. Pero lanzó con mucha tranquilidad, pero falló. Oh, qué balón, le ha robado Chicks. Ahí va otra. ¡Canastón de Dominic! Mira Jordan. Ahí chocaba los cinco con Julius Erbini. Este es el robo de Maurice Chicks. Vamos a verlo otra vez repetido. Maravilloso Alvin Robertson. Cómo esperó ahí bien plantado, ¿eh? Maurice Chicks. Y cómo Karim iba a taporar y el giro de Dominic. Vaya tercer cuarto que nos está ofreciendo Dominic Wilkins. No, 64, perdón. Se perdió Michael Jordan. La lesión más grave que tuvo a lo largo de su carrera. Bueno, otra más de Dominic Wilkins. La hilera de barras. Y de estrellas y tal, ¿no? ¡Dios! Vaya entrada de Dominic Wilkins. Una de las muchas que nos ha regalado en este partido. Ya sabía que me venía de algo el Lee. ¡Dominic! ¡Uh! ¡Qué canasta de Dominic Wilkins! Las que está montando hoy. Vamos a ver la de Dominic. Finta, mi bote. Se mete entre los dos. Es bárbaro lo que hace ahí.